Los riñones no aguantaron. ¿Hija de Vicente Fernández sobre la muerte de su papá? La hija de Vicente Fernández, Alejandra, habló sobre la muerte de su papá y recordó el legado que dejó el compositor. La industria de la música está de luto. Vicente Fernández, exitoso cantante mexicano, falleció esta madrugada a los 81 años de edad. Punto. En una entrevista con el programa Venga la Alegría, Alejandra Fernández habló sobre la muerte de su papá y lo que vivió con él. Punto. Muy agradecida por tanto cariño, oraciones. Desafortunadamente mi papá se nos adelantó, sus riñones no aguantaron y pues agradecida, mencionó la hija de Vicente Fernández. La hija de Vicente Fernández mencionó que a pesar de que se había intubado al cantante, sus pulmones estaban respondiendo satisfactoriamente al tratamiento, pero los riñones comenzaron a fallar por lo que tuvieron que realizarle diálisis. Punto. Los pulmones habían mejorado satisfactoriamente, la conexión del oxígeno estaba en lo último y ya estaban sus pulmones funcionando al 100, el riñón empezó a dar lata, ya tenía dos o tres días. Lo habían dializado y ayer por la mañana al mediodía con un problema de la presión, entre el riñón y que lo conectaron a un equipo para que funcionara le dio un paro cardíaco, contó. Punto. Cuando le cuestionaron si habrá algún homenaje para honrar el legado de Vicente Fernández, esto respondió. Punto. No estoy muy enterada, estoy encerrada en mi casa y quienes están al tanto del trámite son mis hermanos los mayores y no sé lo que vayan a hacer. Punto. Alejandra recordó cómo fue Vicente Fernández como padre, la hija del cantante, contó que siempre estuvo al pendiente de ella y de sus tres hermanos. Punto. Un ser maravilloso, entregado, amoroso y no tengo ninguna queja, siempre disfrutó la vida. Punto. Estaba al pendiente de todos nosotros y no me queda más que agradecerle lo que fue, lo que es, lo que dejó como enseñanza y ese gran legado de su música y de amor, mencionó a Alejandra Fernández. Punto. El cantante mexicano Vicente Fernández, uno de los más grandes cantantes de México y cuyas canciones enamoraron a varias generaciones, murió este sábado en un hospital capitalino. Punto. Vicente Fernández falleció a las 3 y 20 horas locales de un paro cardíaco. Punto. 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 Gracias.